Muere el creador de Catan, Theuber, a los 70 años. El diseñador del legendario juego de mesa Catan, Klaus Theuber, ha fallecido a los 70 años de edad como consecuencia de una enfermedad breve y grave. Según ha anunciado en una nota de prensa Catan Studios, la compañía que tiene los derechos del juego. Según las mismas fuentes, el creador falleció el pasado 1 de abril, y será la circunstancia de que estaba en pleno desarrollo de nuevas versiones del juego preparadas para lanzar en navidades. En el sector del ocio, el juego que desarrolló Theuber está considerado como uno de los juegos de mesa más relevante de la historia, que relanzó el género y ha abierto numerosas fuentes de inspiración para generaciones de jugadores en distintas plataformas, y que ha sido comercializado por DeVir en 40 países y 30 idiomas. Teuber nació en Alemania en 1952, y el juego de mesa empezó a comercializarse en 1995. Catan se centra en una isla donde se trata de desplegar una civilización, construyendo edificios y espacios públicos, negociando y ampliando tierras. El juego nació de la imaginación de Teuber, que siempre había querido ser explorador y a quien le interesaban las historias de vikingos. Y cumplió un sueño al idear una isla imaginaria llena de materias primas que llaman a la expansión de los jugadores. El diseñador alemán obtuvo el prestigioso premio Spiel des Haares en cuatro ocasiones. Y más allá de Catan también diseñó otros juegos como Oiti Toiti, Domain Ejano 1503. Así como versiones de Catan adaptadas a otros universos, como Juego de Tronos. ¡Gracias!